Creo que la confianza en la vacunación por parte de la población es altísima. La información que se ha dado y los datos que tenemos a día de hoy son suficientes para que esa confianza se vea absolutamente contrastada y que esté avalada. Y en el caso de la embarazada también. La embarazada, no solo por sí misma, sino también por su futuro hijo, confía en la vacunación. En este momento en Andalucía, de las 57.000 y pico, casi 58.000 embarazadas que podemos tener en Andalucía, a día de hoy o hace pocos días, habíamos alcanzado el 50% de la vacunación en ellas y los casos graves, además, que estamos teniendo y que están registrados en esta comunidad, de esos casos, prácticamente el 98% no estaban vacunadas, de los casos graves, y solamente una con una dosis. Con lo cual, seguimos demostrando y seguimos impactando y seguimos haciendo un llamamiento a que todas las embarazadas, ese 50% que todavía no ha alcanzado la vacunación y que no se ha acercado a vacunarse, que lo haga y que se proteja.